Hoy vamos a Ecuador para analizar el asesinato del aspirante a la presidencia, Fernando Villavicencio. Ocurrido el miércoles de la semana pasada en un mitin de campaña en Quito donde recibió tres disparos en la cabeza, Villavicencio había presentado una plataforma contra la corrupción y el crimen organizado. Su muerte se produjo solo 10 días antes de las elecciones generales de Ecuador que se celebrarán el 20 de agosto como estaba previsto. Seis personas han sido detenidas en relación con el asesinato y otro sospechoso murió por los disparos recibidos durante el atentado. Según las autoridades ecuatorianas, todos los detenidos son colombianos y precintos miembros de un grupo de narcotraficantes. El fin de semana el partido de Villavicencio, el movimiento Construya, eligió al periodista Cristian Zurita para sustituirlo como candidato presidencial, revirtiendo así la decisión anterior de optar por Andrea González, compañera de fórmula de Villavicencio, porque temían que al ser candidata a vicepresidenta pudiera quedar inhabilitada para presentarse a la presidencia. Cristian Zurita habló el domingo en Quito. El plan de Fernando, nuestro plan de gobierno, sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. Con él, junto con él pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia para que proteja el Ecuador. El domingo por la noche, los candidatos presidenciales participaron en un debate en el que prometieron abordar los problemas de violencia y seguridad. Un atril vacío ocupó el lugar de Villavicencio y hubo un minuto de silencio en su honor. Esta es la candidata presidencial, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. Ya lo hicimos una vez, vamos a volverles a dar a ustedes la seguridad en las calles, que ya no nos maten, con mano dura contra la delincuencia. Esa era la candidata presidencial, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. Vamos ahora a Quito, Ecuador, donde nos acompaña su compañero de fórmula, el economista y excandidato presidencial Andrés Araúz. Fue director del Banco Central de Ecuador y luego ministro, coordinador de conocimiento y talento humano del expresidente Rafael Correa. Pueden visitar democracinao.org para ver nuestras entrevistas con Correa cuando era presidente. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés Araúz. ¿Cuál es su respuesta al asesinato de Villavicencio? Estamos extremadamente preocupados por lo que ha sido un ataque a la democracia ecuatoriana. El asesinato a Fernando Villavicencio consternado a todo un país no debe haber impunidad, pero lamentablemente hay indicaciones, hay evidencia que apunta a la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la cabeza de Guillermo Lazo. Aquí estamos en este proceso electoral de elecciones anticipadas justamente porque se dio el informe de León de Troya, que recordemos reveló los vínculos del círculo y de Guillermo Lazo con la mafia albanesa, una mafia de narcotraficantes que se estaba dando desde los primeros días de su gobierno. Y eso fue lo que permitió por primera vez en la historia del Ecuador que organizaciones criminales, narcotraficantes penetren a la estructura del Estado. Tuvimos ya un pronunciamiento en diciembre del 2021 del embajador de Estados Unidos en Ecuador, que dijo que en la policía ecuatoriana habían narcogenerales y sin embargo hasta ahora no tenemos respuesta de la Fiscalía General del Ecuador con relación a esa denuncia del embajador de Estados Unidos. Quiero que escuchemos a Verónica Saraúz, la viuda del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, quien habló durante el fin de semana. No lo protegieron como debían haberle protegido. El Estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. Su custodia personal no cumplió su trabajo. Yo no quiero pensar que vendieron a mi esposo para que sea asesinado de esta manera infame. Villavicencio recibió tres disparos en la cabeza cuando se estaba montando en un automóvil. Su candidata a la vicepresidencia, que no estaba con él en ese momento, iba a ser nominada para ser la candidata presidencial tras su asesinato, pero temían que la descalificaran por ser ya candidata a la vicepresidencia. La viuda Verónica Saraúz culpa directamente al Estado y muchos otros también lo están haciendo. Usted se enfrentó a Guillermo Lazo en las anteriores elecciones. Hay acusaciones muy directas de que él está involucrado con narcotraficantes. Este fin de semana, uno de los narcotraficantes que lleva décadas en la cárcel fue trasladado de una prisión de baja seguridad a otra de máxima seguridad. Villavicencio había dicho una semana antes de su asesinato que este narco lo había amenazado directamente. Sí, por supuesto. En el caso de Fito, la sociedad ha estado esperando acciones por parte del gobierno de Lazo para poder retomar el control de las cárceles y es algo que Lazo se ha negado a hacer. Por fin lo está haciendo de forma reactiva, pero ha dañado toda la política preventiva y anticipatoria para poder controlar el sistema penitenciario de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Fito, hace apenas dos semanas luego del asesinato del alcalde de Manta, Fito dio una rueda de prensa desde la cárcel escoltado por un policía, por un oficial de inteligencia policial. Le preguntaron al ministro del interior qué hacía ahí ese policía acompañando a Fito y él no supo responder. Estamos gravemente preocupados por estos vínculos entre Guillermo Lazo, el poder mafioso y obviamente el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero esta es una acusación que no la hago solamente yo. La ha hecho la familia del Fernando Villavicencio, su hermana. Lo han hecho sus partidarios, por ejemplo, el capitán Edwin Ortega. Está acusando a establecimientos del aparato de inteligencia de acosarlo ahora porque él se opone a que se reemplace a Villavicencio con, por ejemplo, otros personajes. Y yo creo que hay que poner la atención en esas acusaciones del señor Ortega, por ejemplo, sobre María Paula Romo y otros oficiales de la Policía Nacional. Aquí, si la policía es la acusada, si la policía también es sospechosa del asesinato de Fernando Villavicencio. Por dirección, por instrucción de Guillermo Lazo, la investigación tiene que ser verdaderamente imparcial. Necesitamos que venga toda la comunidad internacional. Observe con atención no solo el proceso electoral, sino la investigación de este caso. Está bien que esté el FBI, pero necesitamos a toda la comunidad internacional, ojalá con una participación más activa de las Naciones Unidas para garantizar una veeduría independiente y real que nos permita llegar a la verdad, a la justicia y finalmente a la paz y la reconciliación nacional. ¿Cree que Lazo debe ser enjuiciado cuando su presidencia termine? Las elecciones son este domingo 20 de agosto. Por supuesto, por supuesto, Lazo ha cometido grandes crímenes, no solo una negligencia en el manejo de la administración pública, no solo la destrucción del aparato de seguridad de nuestro país, sino que ha cometido graves delitos que afectan a todos los ciudadanos. Aquí él fue acusado de peculado, de distintos otros delitos relacionados a sus vínculos con las organizaciones mafiosas. Lamentablemente, yo no me he equivocado en las acusaciones. Cuando acusé que Lazo tenía su patrimonio escondido en el exterior, fruto de la evasión tributaria y el ocultamiento de capitales, luego se revelaron los Pandora Papers. Cuando yo acusé que Lazo creó un banco offshore para el lavado de dinero, él me enjuició, pero el tiempo luego me dio la razón o él amenazó con enjuiciarme. Luego también Lazo fue a Colombia a querer acusarme a mí de vínculos con organizaciones irregulares, cosa que fue totalmente desmentida. Y vemos un comportamiento sistemático del hoy presidente, todavía lamentablemente Guillermo Lazo, y él tendrá que ser investigado y acusado ahora y cuando acabe su mandato. Ojalá lo más pronto posible a partir del 20 de agosto, cuando el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que para poder tener paz y seguridad necesitamos deshacernos de Guillermo Lazo. Y la forma más rápida de lograr aquello es votar por la revolución ciudadana este domingo 20 de agosto. Y una pregunta final, Amy, muchas gracias por esta oportunidad. Aquí en el Ecuador todos sabemos que han existido asesinatos de alto perfil en los últimos tiempos, algo que era impensable en nuestra democracia, en nuestro país. Y la respuesta a quién mató a Fernando Villavicencio está en quién mató a Rubén Chérez, una persona afín al círculo de confianza de Guillermo Lazo y vinculado a la mafia albanesa, al crimen organizado. Usted es la fórmula vicepresidencial de Luisa González por el movimiento Revolución Ciudadana. González es una abogada que se convirtió en política socialista. Hable sobre ella y también sobre cuál es exactamente su plan de gobierno para Ecuador. Ustedes son favoritos para la votación de este domingo. Luisa González es una persona con conocimiento, tiene maestrías relacionadas a la administración pública, la economía, tiene la experiencia de haber trabajado en el gobierno de Revolución Ciudadana junto con Rafael Correa y además tiene esa convicción de servicio. Es una persona realmente entregada a su pueblo que siente y palpa las necesidades de su pueblo. Y esa convicción de servicio es la que le lleva ahora a asumir el desafío histórico de ser la primera mujer democráticamente electa como presidenta del Ecuador. Lo vamos a lograr este 20 de agosto. Nuestra propuesta se resume en tres palabras, seguridad, trabajo y bienestar. Queremos volver a devolverle la institucionalidad de seguridad a nuestro país. Acá quitaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, que sería el equivalente que en Estados Unidos hayan eliminado el Department of Homeland Security. Ya es así de grave lo que hicieron en el Ecuador y luego se sorprenden por los resultados. No han hecho adquisiciones de procesos de contratación pública para equipar a nuestros policías. No han dado condiciones de dignidad a la policía. Por ejemplo, en este gobierno, la policía tiene que pedir asesoría y apoyo a los alcaldes y a los filántropos para que les den gasolina para los patrulleros. Es un ejemplo nada más de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es una negligencia en materia de seguridad y nosotros proponemos volver a tener una institucionalidad fuerte en materia de seguridad para volver a tener la paz como ya tuvimos en nuestra década ganada de la Revolución Ciudadana. Segundo, el eje de trabajo. Reactivar la economía. En Estados Unidos, luego de la pandemia, hubo una fuerte inyección de recursos, mucho dinero, mucha inversión pública para poder reactivar la economía. En el Ecuador, al contrario, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se recortó recursos pospandemia, lo cual fue una locura económica que nos sumió a una crisis permanente de ahora una enorme migración. Nosotros vamos a invertir en nuestro pueblo, incluyendo en educación, en salud, en seguridad, en vialidad y en todo lo que tengamos que hacer para devolver la dignidad a nuestra gente. Andrés Arauz, describa lo que sucedió el 13 de junio cuando usted, candidato a la vicepresidencia, y Luisa González, candidata a la presidencia, intentaron ingresar al Consejo Nacional Electoral para inscribir sus candidaturas, pero fueron agredidos con gases lacrimógenos por la policía ecuatoriana. En primer lugar, ¿por qué tenían agentes químicos y por qué los usaron contra ustedes? Sí, lamentablemente es algo increíble. Era el primer día en donde nos juntamos para poder aceptar la candidatura. Un proceso formal en donde queda la inscripción de nuestros nombres para la papeleta electoral, pero al entrar al recinto electoral del Consejo Nacional Electoral, oficiales de la policía lanzaron, era gas pimienta, directamente a los ojos de Luisa González. Si es que ellos tenían acceso a informes de inteligencia, sabían que Luisa ya tiene una complicación en sus ojos, tiene hipersensibilidad, pero luego del lanzado del gas pimienta, obviamente quedó en peores condiciones. Nosotros hemos acusado a la policía de haber tenido un comportamiento deliberado y sin ningún motivo. Claro, teníamos muchísima gente a nuestro alrededor, pero hubo una fiesta democrática que estábamos viviendo y sin embargo el policía, y se puede ver en los videos, lanza el gas pimienta directamente a los ojos de Luisa González. Nosotros lo consideramos una primera advertencia. Nosotros lamentablemente hemos sido perseguidos, hemos sido monitoreados, hemos tenido seguimiento de la inteligencia policial durante años ya, al ser oposición política a los últimos dos gobiernos, pero tenemos la valentía y la interesa de enfrentarnos a un poder fáctico como el de los banqueros liderados por Guillermo Lazo, al crimen organizado que ha compenetrado la estructura policial. Obviamente no son todos los policías, pero sí algunos de quienes están al mando de la institución policial. Lo consideramos es una advertencia, pero seguimos recorriendo nuestra patria, recorriendo todo el país y recibimos un respaldo enorme porque somos la única opción que puede dar un cambio inmediato a nuestro país sin alargar más nuestro sufrimiento, nuestra tortura, como la vivimos ahora con Guillermo Lazo. Finalmente, Andrés Arauz, faltan pocos días para las elecciones del domingo. ¿Cómo se están protegiendo? ¿Cómo se protegen todos los candidatos en este momento tan peligroso después del asesinato de uno de los aspirantes a la presidencia? Mira, Amy, realmente estamos preocupados. No te puedo decir que no sentimos temor, preocupación por nuestro bienestar, por nuestra condición. Evidentemente estamos asumiendo un desafío muy grande en donde si volvemos a la presidencia de la República con Luisa González habrá inmediatamente acciones para poner fin a los vínculos del crimen organizado con las mafias enquistadas dentro del Estado, lamentablemente lideradas por personajes como Guillermo Lazo. Nosotros tenemos esa preocupación, estamos haciendo una campaña con nuestro pueblo, somos el único partido político que tiene presencia en todas las provincias del país y hemos recorrido, recorrido las calles de nuestro Ecuador. Lo hacemos siempre cercanos a nuestra gente, con la esperanza de que será el pueblo ecuatoriano. Claro que tenemos también un aparato de seguridad que nos protege, pero evidentemente si es que hay una decisión del crimen organizado, de las mafias enquistadas en el Estado de atentar contra nuestras vidas, estamos en esa vulnerabilidad. Esperemos que sean las urnas, que las principales armas sean los votos de nuestra gente para que este domingo termine esta pesadilla y podamos tener un recambio democrático en cumplimiento de nuestras instituciones democráticas y podamos tener una salida pacífica, en paz con todo nuestro pueblo de reconciliación, de unidad nacional en un gobierno liderado por Luisa González. Esperemos que eso se dé. Vamos con entusiasmo, con fuerza, con ánimo, pero no te puedo negar, también con preocupación hacia este domingo. Esperamos que no hayan más ataques, que no haya más terror en estos últimos días y que los ciudadanos puedan elegir en paz. Andrés Arauz, muchas gracias por estar con nosotros. Político ecuatoriano, economista, fórmula vicepresidencial de la candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, la única mujer en las elecciones presidenciales de 2023. En 2021, Andrés Arauz fue candidato a la presidencia en unas reñidas elecciones en las que el ex banquero y actual presidente Guillermo Lazo se alzó con la victoria. Esperamos que esté bien y seguro, Andrés Arauz. Muchísimas gracias. Esto es Democracy Now. Para ver esta entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman, gracias por acompañarnos.